Amo poder tan triste como entre sombras y como sentirme solo y en el dolor vivir. Si justo es mi consuelo, mi amigo siempre quiere. Si aún las aves tiene, seguro así lo ené. Si aún las aves tiene, seguro así lo ené. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Que su palabra enviado, agua el dolor huye. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Y todas sus bondades me da sin limitar. Siempre que estoy tentado, o que en la sombra estoy. Más cerca del camino y protegido. Si en mí la fe desmaña, y caigo en la ansiedad. Tan solo Él me levanta, sin la seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. rasa Más cerca del mundo Cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará también de mí.